Hoy nos encontramos visitando Parrilla y Sabores Restaurant en el sur de Hartford. Está conmigo el dueño y también el chef de este restaurante con comida típica colombiana. Tú viniste desde allá a Colombia con esta idea de ponerte un restaurante. Desde Colombia venía con la idea de poner un restaurante. Me fue un poco difícil al comienzo porque comencé desde el área de Nueva York. Estuve trabajando en cocina en Nueva York, terminando de aprender lo que me faltaba. Después vine al estado de Conérico, trabajé en muchos restaurantes por tres años. Después de los tres años pude lograr lo que quería. ¿Cuántos años llevas ya aquí en el área? Tenemos 10 años de estar aquí. ¿Tu restaurante se especializa solo en comida de Colombia o hay otra variedad? No, la comida de nosotros es típica comida hispana. Tenemos comida colombiana, comida peruana, comida brasilera y comida mexicana. ¿Qué te ha permitido mantenerte durante estos 10 años? Sí, creo que el éxito ha sido la comida. La comida que hacemos aquí es excelente y pues encabezada por mi persona. Soy el encargado de hacer todos los menús y todos los platos que están en el menú son hechos por mi persona y le enseño a los demás empleados. ¿Qué tú me recomiendas saborear de aquí de parrilla y sabores? La invito a saborear las deliciosas empanadas colombianas. Somos el único negocio que tiene una cantidad bastante variada de empanadas. Gran variedad. Y este color me imagino que entonces son las de espinaca. Esas son empanadas de espinacas con queso. ¿Tienes algún otro plato típico? Sí, lo más típico para nosotros de Colombia es este plato, conocido como la bandeja paisa o la bandeja montañera. ¿De qué área de Colombia viene este? Esto viene del departamento de Antioquia, la famosa bandeja paisa. ¡Wow! Entonces allá en Colombia me imagino que debe haber gran variedad dependiendo del área. Sí, en Colombia cada estado, en Colombia le llamamos departamento, cada estado tiene su comida típica. ¿Tienes algún otro plato que te recomiendas? Sí, tengo el delicioso y famoso arroz con pollo. Esto también es muy típico de Colombia. ¿Qué te hace diferente, por ejemplo, al arroz de esta forma que lo hacen los peruanos? ¿Cuál es el toque que le da? Es muy diferente porque el arroz va mixto con el pollo, los vegetales, y lleva muchos vegetales. Lleva pimiento rojo, pimiento verde, lleva cebolla, lleva ajo. Yo quiero saborear un poquito de este arroz. Algo que me gusta siempre es darle el visto bueno y darle el ok. Vamos a ver. Muchas gracias. ¡Qué bien! Parrilla y sabores nos caracterizamos por vender los mejores jugos de frutas naturales de la región. Tenemos mucha variedad de jugos. Les recomiendo un delicioso jugo de guanábana en leche. Otro jugo que es muy famoso, el jugo de maracuyá. Déjame saborear esto por aquí. Guau, pura fruta. Fruta de verdad. Muy rico y natural. Gracias. Aurelio, muchísimas gracias por dejarnos saborear un poquito de tu comida. Y pues, que viva Colombia. Que viva Colombia. Muchas gracias. Gracias.